Bueno, tras las declaraciones de Rafael López Aliaga en un mítin, él trató de explicar que se refería a la muerte política, sin embargo, ha sido denunciado ante la Fiscalía por pedir la muerte para Pedro Castillo y también para Vladimir Serrón durante este mítin, tras una manifestación por la democracia. El excandidato es acusado por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al otro. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte a Serrón y a Castillo! ¡No puede pasar eso acá! Fueron las palabras de Rafael López Aliaga durante un acto público realizado frente a Palacio de Justicia con los que querían mostrar su rechazo a la candidatura de Perú Libre. Frases que le han costado una denuncia penal por parte del abogado Edison Tito Peralta por el delito de amenaza de muerte e incitación al odio en agravio de Pedro Castillo y Vladimir Serrón. Unas horas más tarde, el excandidato presidencial López Aliaga se pronunciaba a través de su cuenta de Twitter intentando aclarar que sus frases se referían a la muerte política del comunismo y de los dirigentes de Perú Libre. Las palabras del líder de Renovación Popular fueron muy criticadas por representantes de la sociedad civil, como Iván La Negra, de Transparencia. Este tipo de expresiones deben ser descartadas, vengan de la derecha, de la izquierda, de cualquier posición. O sea, es sencillamente una línea roja que nadie debe cruzar. Y por lo tanto, es la frase misma la que debe ser objeto de condena. La Negra dijo además que esta expresión amerita un pronunciamiento del Tribunal de Honor, del Jurado Nacional de Elecciones. Es una competencia del Tribunal de Honor, del Pacto Ético Electoral, el hacer una exhortación muy amplia. Porque, como digo, el tema está en que esto no solamente involucra ya a quien dice la frase, sino también a todos aquellos que están ligados, digamos, por razones políticas a esta persona. A raíz de las declaraciones de López Aliaga, el secretario general de Transparencia, también pidió a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo dejar fuera de la campaña electoral este tipo de expresiones y mantener el respeto mutuo. Bueno, tras la polémica por las declaraciones de López Aliaga, hubo también una respuesta desde Renovación Popular, desde donde aseguran que el excandidato se refería a la muerte civil y señalan que Aliaga no cree en la pena de muerte. La incitación de Rafael López Aliaga generó el rechazo de distintos sectores, incluso de quienes no apoyan al candidato Pedro Castillo. Sin embargo, para el almirante Jorge Montoya, virtual congresista de Renovación Popular, López Aliaga solo hablaba de muerte civil. Lo que se ha referido es a la muerte civil del comunismo, que debe desaparecer el comunismo como doctrina, no como persona. Cuando uno está juzgado por un delito tiene la muerte civil. Cerrón la tiene, sin embargo, está haciendo actividad política. El mismo López Aliaga matizó sus palabras a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Quiero aclarar que hoy me referí a la muerte política del comunismo y de dirigentes de Perú Libre porque su ideología solo va a generar miseria y pobreza al Perú. Lo cierto es que por estas declaraciones el abogado Edinson Tito Peralta denunció a López Aliaga ante la fiscalía por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio. Tienen que conocerlo al señor Aliaga, él es pro vida, no cree en la pena de muerte, cree en la preservación de la vida humana, la considera mucho, o sea, él no va a pedir que maten a alguien. El abogado penalista James Rodríguez señala que los delitos que se atribuyen al ex candidato tienen una pena de hasta cuatro años de cárcel. De la forma y modo que lo ha manifestado, las personas no entienden que es una muerte civil porque esto incita al odio, ya sea por un tema de discriminación o un tema de arraigo político o de preferencia. López Aliaga en tanto insiste en que su campaña solo busca frenar al comunismo, aunque al parecer muy a su estilo.